Hola clipetes, os gusta subir contenido a vuestras redes sociales, a Facebook, Instagram e incluso a otras Bueno pues tengo el gadget definitivo, unas gafas de sol que además te permiten grabar vídeo y hacer fotos Son las Ray-Ban Stories co-desarrolladas con Facebook Y bueno, el modelo concreto es el Waferer Pues sí queridos clipetes, ya conocimos las Spectacles de Snapchat Que la verdad es que tampoco tuvieron muchísimo éxito, sobre todo porque eran como muy cerradas Era un ecosistema muy cerrado y ahora de la mano de Facebook llegan estas otras gafas Cuyo mayor atractivo es que están basadas en modelos de Ray-Ban Concretamente este modelo es el mitiquísimo Waferer o como se pronuncie esto Y también hay otros dos modelos que tienen diseños diferentes como es el Round y el Meteor Así que nosotros vamos a hacerlo con este super modelazo Que además es que yo creo que son unas gafas que le sientan bien a prácticamente todo el mundo La caja podría ser la caja de unas gafas de sol normales y corrientes Pero aquí nos encontramos con un poquito más de volumen Entre otras cosas porque claro, aquí tenemos el estuche también de carga de las gafas En esta parte de aquí tenemos la información de las lentes Que en este caso es Polar Gradient Grey Es decir, un gris degradado Y tenemos también que el frame, el marco es Shiny Black Es decir, negro brillante Así que vamos a abrir la caja y para eso tenemos aquí una pequeña pestaña mínima Dificilísima de tirar Este abre fácil Que luego hará que podamos tirar de la lengüeta roja y sacar las gafas En teoría Es posible que sea dificilísimo de sacar Fácil, fácil, fácil No es, pero por fin lo tenemos Vemos aquí Ray-Ban y Facebook en brillante Y ahora Estuchazo Estuchazo en acabado así en textura de piel Aquí lo primero que nos encontramos es que nos descarguemos la aplicación La aplicación que sería Facebook View Que además es el sistema operativo que integran estas gafas Pero vamos a sacar primero esta cajita de aquí Que es donde venía esa información Para ver qué es lo que tiene dentro Guía de referencia Por aquí Guía de referencia en otros idiomas Seguridad y garantía Y tiene una fundita de tela Que son de estas que se cierran así Para poder transportarla sin que se nos arañe En el caso en el que no queramos llevar Pues esta funda más grande Y tenemos por último este cable Que es un cable USB tipo C por un lado USB tipo C por el otro Si nos fijamos en el estuche Nos encontramos con que en la parte de atrás Tenemos la conexión USB tipo C Esa será la conexión que utilicemos Para poder cargar las gafas con el cablecito En esta parte de aquí esto es un LED Que nos indicará el estado de carga Aunque no lo parezca está así como muy disimulado Y ahora es el momento de Abrir el estuche Y aquí tenemos estas Ray-Ban Wavefader Con su conectividad para subir contenidos A Facebook y al resto de sus plataformas Y en esta parte de aquí es donde tenemos los pines Para poder cargar las gafas Cerramos el estuche Y vamos a las gafas Voy a quitarle este plastiquito Y si nos fijamos es en esta zona de aquí Donde tiene la conexión Para poder realizar la carga Las gafas tienen las patillas Pues más grandes De lo que es una gafa normal y corriente De Ray-Ban Sobre todo porque claro Aquí lo que tenemos que ocultar Es la batería Que le va a dar pues la energía Para poder estar haciendo las fotografías Y los vídeos Obviamente pues van a ser más pesadas Que unas gafas normales Pero tampoco tiene pinta De ser especialmente pesadas Me las voy a colocar Que esto es lo que hay que hacer ahora Y ¿Qué tal me quedan? Dice Castro Mir que así Pues a lo mejor sí Pero hombre por Dios Que son 329 euros de gafas Y la gamuza para limpiarlas ¿Dónde está? Porque hombre esto te hace un apaño Pero muy poco elegante Nos encontramos con más detalles En las gafas Por aquí tenemos un switch Que sería el switch para poder encenderlas Tenemos también micrófonos Tenemos altavoces Que estarían ubicados en esta parte de aquí Y luego las patillas son táctiles Es decir que podemos controlarlas Simplemente realizando gestos Esto de la patilla táctil Tendremos que probarlo bien Porque claro Resulta que el pelo Las cosas Tú lo tocas Y al final vete tú a saber Si te pasas la vida Haciendo fotos O haciendo gestos O tal Cuando no quieres En cualquiera de los casos Si las tienes apagadas Pues no tampoco tiene por qué pasar Absolutamente nada La batería que hay en el estuche Puede dar autonomía Para hasta 3 días Según prometen Y en teoría Una patilla completamente cargada Vamos la batería de la gafa Completamente cargada Debería dar Para capturar y sincronizar Hasta 30 vídeos Y 500 fotografías Pero de la parte física De las gafas Desde luego Lo que va a llamar la atención Son las cámaras Que además son las que van a dar Toda la funcionalidad A la gafa en sí Tenemos dos cámaras Una en este lado Y otra en este otro Cámaras de 5 megapíxeles De resolución Que nos van a permitir Grabar vídeos Y hacer fotos ¿Para qué dos cámaras Una en cada lado? Bueno pues Es lo que vamos a averiguar Ahora mismo Porque no tenemos muy claro Si va a servir Una para fotos Y otra para vídeos Si van a coordinarse De alguna manera Así que Como no lo sé Vamos a probarlo Pero antes de contaros Cuáles son todas las funcionalidades Que tienen De llamadas De escuchar música Etcétera Etcétera Pues vamos a sincronizarlas Con la aplicación Que es Facebook View Esa aplicación está disponible Tanto en iOS Como en Android Y es la que va a gestionar O va a ser el nexo de unión Entre las gafas Y el resto de internet Y lo primero que tenemos que hacer Para utilizar esta aplicación Facebook View Es incluir nuestra cuenta De Facebook Así que si en algún momento De vuestra asistencia Habéis decidido Borraros de Facebook Y no tener cuenta Pues vais a tener que Volver a hacerosla de nuevo Y volver a entrar En el mal Pues ya lo hemos configurado Y os cuento Lo que hemos descubierto Por un lado El panel táctil Se incluye En esta patilla Dependiendo de lo que queramos hacer Tenemos que deslizar Si queremos subir y bajar el volumen Tenemos que golpear Una vez Si queremos activar la música Dos veces por ejemplo Para contestar una llamada Otras dos veces para colgar O si queremos Pues que no contestemos La llamada ni nada Pues presionamos Y colgamos la llamada Son unas gafas Que lejos de tener Un ecosistema cerrado Nos permiten realizar Muchísimas funciones No solo con Facebook Y todas las aplicaciones A su alrededor Como Instagram O Whatsapp Sino que también Podemos utilizarlas Para cualquier otra cosa Lo que hace la aplicación Es sincronizar el contenido Que hemos capturado Con las gafas Para poder tenerlo O bien en la aplicación misma O en el carrete De nuestro teléfono móvil Así que no estamos limitados A tener que subirlo Directamente a ninguna De estas aplicaciones El tema está En que la gafa Tiene 4 GB De almacenamiento Si nos hemos olvidado Del teléfono móvil En cualquier momento No pasa nada Porque se queda almacenado Y cuando tenemos acceso A él Lo sincronizamos La gafa va a estar conectada Al teléfono móvil Siempre que lo tengamos Con nosotros De esta manera Podremos acceder A nuestras llamadas De teléfono De hecho por ejemplo Siri nos anuncia la llamada Utilizando los altavoces Con lo cual nos dice Te está llamando Juan Castro Mil Con lo cual tenemos Tenemos unas gafas muy versátiles Que nos permiten Responder llamadas Nos permiten Escuchar nuestra propia música Los altavoces Suenan muy bien La verdad Pero claro Como no los tenemos Directamente en la oreja Pues hay que tener en cuenta Que el sonido se oye Tenemos que saber Hasta que volumen Podemos ponerlo Para que todo el mundo Nos esté enterando De que estamos Escuchando la música O de nuestras conversaciones privadas Tenemos altavoces Por aquí Y por aquí Y también tenemos 3 micrófonos Estos 3 micrófonos Son para que el ruido externo No entre en nuestras conversaciones Esto por lo menos Es la teoría La verdad es que Cuando he hablado con ellas Yo escucho bien a mi interlocutor Pero mi interlocutor Parece que escucha Algo de ruido Sobre todo cuando yo hablo Mientras estoy en silencio No pasa nada Pero cuando hablo Parece que suena Como un poquito de ruido ¿Cómo va el tema De las fotos Y de los vídeos? Bueno pues eso Tiene una mención aparte Y un botón aparte Que es este que tenemos Aquí en la patilla Si presionamos rápidamente Se pone a grabar vídeo Cuando paramos Para de grabar vídeo Si hacemos una pulsación Un poquito más larga Lo que hace es una foto Vamos a hacer la prueba Y voy a hacer una pulsación Así rápida Y no sé si os fijáis Que ha sonado un poquito No sé si lo habéis oído Y aquí hay un LED Bueno pues este LED Advierte a las personas Con las que estamos De que se está realizando Una foto O se está grabando un vídeo Este es un tema polémico Porque si no lo avisas Puede que la otra persona A la que puedas estar grabando Haciendo fotos No se dé cuenta Además es que El LED es tan pequeñito Que da la sensación De que incluso puede ser Un reflejo de la gafa E incluso también puede ser La circunstancia De que alguien directamente Tape el LED Y que nadie se esté dando cuenta Como siempre Con este tipo de dispositivos Ya pasó con las Google Glasses Y ahora pasa con estas O con las Spectacles Al final El tema de la privacidad Queda un poco en entredicho Porque podemos ser grabados Sin que lo sepamos El teléfono móvil Si, podíais decirme Vale, es que yo también Puedo grabar a quien quiera Con el móvil Pero es bastante más evidente Cuando te están haciendo Así en el careto Que cuando te están Simplemente mirando Porque las cámaras Tampoco se notan mucho Es decir No penséis que es tan evidente El que la gente sepa Que estas gafas Además nos permiten Grabar vídeo Porque encima Como es simétrico Da la sensación De que es un adorno De la propia gafa Por otro lado Con el tema de las cámaras Esta cámara de aquí Es la que hace las fotos Y los vídeos Y esta otra debe ser Para información adicional Profundidad O alguna cosa de estas Porque si tapamos esta No sale nada Y si tapamos esta Salen las fotos Y los vídeos Sin ningún tipo de problema Así que entendemos Que esta cámara Es una cámara accesoria Que lo que hace Si que es proporcionar Información a la cámara principal Adicionalmente También podemos utilizar Comandos de voz Para no tener que tocar Las gafas para nada Por ejemplo Hey Facebook Take a vídeo Y de repente Veis que está grabando vídeo Hey Facebook Stop Y ha parado La verdad es que las gafas A mi me parecen Bastante chulas Primero porque el diseño Es muy bonito No deja de ser un diseño Ray-Ban La construcción Ya tal Da la sensación De que Tiene un pelín menos De calidad De las gafas normales Entiendo que es difícil Hacer unas gafas Con la calidad así De Ray-Ban normal Sobre todo en la parte De las patillas Teniendo en cuenta Que son gafas Que le tienes que meter Un montón de cosas Pero bueno Lo que sí que tiene pinta Esta bisagra Es de ser fuerte Lo siguiente Vamos Una cosa loquísima No creo que esto Se vaya a romper Ni que se vaya a partir De ninguna de las maneras En cualquier caso Como decía Son unas gafas Muy bonitas Los altavoces Se escuchan muy bien Las fotos y los vídeos Pues tienen bastante Buena calidad Y luego además Una vez que ya hemos hecho Las fotos y los vídeos Dentro de la aplicación Tenemos una función más Que es la de Editar por supuesto Los stories Lo único que tienes que hacer Es meter todo el contenido Que tú quieras Seleccionas todo lo que quieres Y lo que hace La aplicación Es ajustarlo A los 15 segundos Que dura un story Eso sí Los vídeos salen mejor Que las fotos ¿Por qué? Pues porque al final Para hacer una foto Tienes que permanecer Bastante quieto Y normalmente Cuando estás con unas gafas Puestos No es que te vayas a hacer así Quedaría un poco raro Pero los vídeos Pues sí que al ser Movimiento y demás Pues queda bastante bien Eso sí Olvidaos de utilizar las gafas En condiciones de poca luz Porque no están pensadas Para que salga Una imagen súper nítida Parece más Una cámara oculta ¿Y cuál es el precio De estas Ray-Ban Stories? Bueno pues el precio Es de 329 euros No es un precio súper loco Teniendo en cuenta Ya que unas wafer Te pueden costar Pues aproximadamente Unos 200 euros Pero bueno Es una cosa muy divertida Sobre todo si sois De los que capturáis Todos los momentos Que vivís en el día a día Y luego queréis compartirlo En redes sociales Porque es bastante más cómodo Hacerlo con unas gafas Que hacerlo con el teléfono móvil De todas formas Seguiremos probando A ver si de verdad Pues esto puede ser Una tendencia O simplemente Una cosa Que ha pasado En un momento dado Y luego nos olvidamos De ellas Como con las Spectacles Aunque ya os digo Que estas tienen un sistema Infinitamente más abierto Así que hasta aquí Este vídeo Nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo Lama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!